La Cumbia Lagunera Es el Orquestro Loco Para ti Zaflor Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Pase en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿De dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿De dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Si te quiero y me quieres ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿De dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Es el Orquestru Loco 100% Lagunera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!